Guiar no es dejar huellas. Las enseñanzas devienen del amor compartido y no de las marcas o huellas dejadas en el alma de nuestros semejantes. Las huellas surgen de la resistencia o la lucha de opuestos. Sin embargo, el amor transmitido en cada enseñanza compartida desde las conciencias superiores a los planos de manifestación inferior, permiten a través de la aceptación humilde y amorosa la elevación espontánea y natural de la conciencia y el espíritu del ser en estado de aprendizaje, servicio y evolución. No se trata de dejar huellas en los semejantes, solo el ejemplo de amor manifestado en su conciencia para permitirle al semejante, de forma libre, natural y espontánea, evolucionar en espíritu, conciencia y manifestación. Las huellas siempre establecen una conexión directa con el mensajero o con el otro. Y simplemente se trata de evolucionar a través del trabajo interno y el reestablecimiento de la comunión perfecta con la esencia interna e inmanente de luz y amor existente en cada ser humano, hijo del Creador Supremo y Todopoderoso. Las huellas desvían la atención hacia el mensajero y no la ubican sobre lo esencial en la evolución espiritual que es el mensaje. Ubicar la atención y la mente en el mensajero es alinearse conscientemente o inconscientemente, directamente o indirectamente, con la idolatría hacia el prójimo que oficia como mensajero e instrumento del Creador. Las huellas pueden servir de guía, pero esa guía puede resultar errónea desde el momento en el que todos los seres humanos y formas de vida de la creación estamos aprendiendo y estamos sujetos a cometer errores. Por lo tanto, el que guía a sus semejantes no busca jamás que el otro siga sus propios pasos. Sino que se encuentre a sí mismo y a su propia esencia. Que encuentre su propósito divino único otorgado por el Creador Supremo y Todopoderoso. Y finalmente, brindar el servicio por el cual ha sido traído a la existencia y cumplir con la promesa que le ha hecho a su propio Creador. Maestro no es el que más alumnos tiene. Sino el que más maestros hace. Las enseñanzas devienen del amor compartido y no de las marcas o huellas dejadas en el alma de nuestros semejantes. Las huellas surgen de la resistencia o la lucha de opuestos. Sin embargo, el amor transmitido en cada enseñanza compartida desde las conciencias superiores a los planos de manifestación inferior permiten a través de la aceptación humilde y amorosa la elevación espontánea y natural de la conciencia y el espíritu del ser en estado de aprendizaje, servicio y evolución. No se trata de dejar huellas en los semejantes. Solo el ejemplo de amor manifestado en su conciencia para permitirle al semejante, de forma libre, natural y espontánea, evolucionar en espíritu, conciencia y manifestación. Las huellas siempre establecen una conexión directa con el mensajero o con el otro. Y simplemente se trata de evolucionar a través del trabajo interno y el reestablecimiento de la comunión perfecta con la esencia interna e inmanente de luz y amor existente en cada ser humano, hijo del Creador Supremo y Todopoderoso. Las huellas desvían la atención hacia el mensajero y no la ubican sobre lo esencial en la evolución espiritual que es el mensaje. Ubicar la atención y la mente en el mensajero es alinearse conscientemente o inconscientemente, directamente o indirectamente, con la idolatría hacia el prójimo que oficia como mensajero e instrumento del Creador. Las huellas pueden servir de guía, pero esa guía puede resultar errónea desde el momento en el que todos los seres humanos y formas de vida de la creación estamos aprendiendo y estamos sujetos a cometer errores. Por lo tanto, el que guía a sus semejantes no busca jamás que el otro siga sus propios pasos, sino que se encuentre a sí mismo y a su propia esencia, que encuentre su propósito divino único otorgado por el Creador Supremo y Todopoderoso, y finalmente brindar el servicio por el cual ha sido traído a la existencia y cumplir con la promesa que le ha hecho a su propio Creador. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. Amén. Amén.